¡Oh! ¡Por fin te acuerdas de mí! Vaya, si no lo veo, no lo creo. Calla, estoy enfadada contigo. ¿Por qué? No preguntes. Da igual, ¿no te vas a acordar? Tienes toda la razón. Hoy he olvidado que ha venido Odgul. ¿Ah? ¿De verdad? Pues sí. Pero luego he dormido y me acuerdo. ¡Ay, madre! Mi novio es como un móvil sin batería, no funciona hasta que se carga. Pero... ¿Por qué se te ha olvidado nuestra pedida de mano? ¿De verdad? ¿He olvidado eso? Pues sí. Olvídame. Olvídate de Odgul también. Y de las tablas de multiplicar. Pero no de la pedida de mano. Llevo toda la vida esperando esto, ¿oí tú? Me olvidas de golpe. Amor, no te preocupes por eso. Te lo volveré a pedir. Mírame al... Vale, vale, es broma. ¿Qué es eso? Pues... Son algunas cosas de comida. ¿De verdad? ¿De verdad? Al final mi corazón no ha podido resistirse porque te quiere. Te... Aceitunas... Nueces... Pasas... Crema de cacahuete... Brócoli... Brócoli... ¿Y pescado? Sí, pescado. ¿No es un menú un poco extraño? Es rico en omega-3. Fortalece la memoria. Lo que a ti te falta estos días. Es muy beneficioso. Come algo. Por ejemplo... Nueces. Abre la boca. Mi amor. ¿Otra? Come. Doctora, ¿estoy bien? Esma está cuidando muy bien de mí. Esma es la mejor compañera que podrías haber encontrado. Tienes suerte. Lo sé. Y no solo como compañera. Es un tesoro muy preciado. Lo es. Doctora. La operación del doctor va a ser épica. Se va a enfrentar a un tumor muy interesante. Estoy muy triste por perdérmelo. ¿No podría verlo? No seas ridículo, Alp. Ten paciencia. No podré ver el tumor. Tranquilo. No serás el único. Yo tampoco voy. ¿Qué? ¿No va a entrar? Así es. ¿Va todo bien? ¿Su prometido va a hacer historia en este hospital y no va a entrar a la operación? Eso no es buena señal. Si me necesitaran, me llamarían. En fin. Ya te vale. Le has dicho a Esma que has olvidado vuestro compromiso. Eso es muy improbable. No sé por qué yo misma te he operado el cerebro. Puedo olvidar mi nombre. Pero nunca podré olvidar que quiero formar una familia con Esma. Pero no se lo diga, ¿vale? Le estoy preparando una sorpresa a lo grande. ¿Necesitas que te eche una mano con algo? No, gracias. Samo está con ello. Muy bien. Alguien se esfuerza en cuidar de su relación. No, 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 no ¡Gracias!